Buenas tardes, mi nombre es Ramita Ruelas, soy del municipio de la edificación y me encargo en el sistema de edificación de psicóloga en el programa de riesgos psicofaciales. La conferencia me pareció extraordinaria. La verdad, George es una persona que se adapta al vocabulario de los jóvenes, llega a sus corazones a través de ese ejemplo, de ese vocabulario, logra emitir un mensaje, logra un aprendizaje, logra que los jóvenes concienticen y digan noviazos plenamente, de manitas dudadas, y pues realmente que se vierta, que noviazos son los mejores del mundo y que no hacen la duda de que se les guste.